Bueno, es un gusto y francamente agradecidos porque está ahorita con la chamba hasta arriba el nuevo secretario de Seguridad Pública de León, Luis Enrique Ramírez Aldaña, que tomó posición el sábado pasado, después de que ya se le tomó la protesta al nuevo ayuntamiento. Gracias por aceptar esta invitación. Arnoldo, gracias que nos invitan y cuantas veces se nos haga saber que hay una invitación. Venimos, yo creo que es con gusto porque la ciudadanía, pues hay que enterarla de lo que está pasando. Empezaste con operativos, ¿cuál es la idea, cómo empezar a cambiar la inercia de lo que venía pasando en la Secretaría de Seguridad Pública, Luis Enrique? Sí, Arnoldo, yo creo que son dos cosas muy importantes, trabajar al interior de la corporación. Hay una policía buena en León, hay una policía de corazón, una policía de muchos años, hay un sentimiento un poquito decaído, así la percibo, donde hay que inyectarle… ¿De baja moral? De baja moral, podríamos decir que es una policía buena, pero como que le falta que se le motive. Que se le motive, me refiero, desde que tenga mandos con liderazgo, que tenga gente que anda en las calles con ellos, que los escuchen y que se les dé opciones también como un proyecto de vida para cuestiones económicas para ellos, para su familia, para sus hijos, eso sería la parte primera, o que se le reconozca. ¿Hubo programas en la pasada administración como el de León, agradecido, que bueno, iban y venían, no cuajaban bien? ¿Qué ha pasado con eso? Vamos a buscar un acercamiento, tengo entendido, y hasta este momento que hay algunas situaciones que se los dieron y luego se los quitaron. Entonces, yo creo que eso al elemento… Creo que es peor que no darles nada. Exactamente, porque de repente si tú le otorgas algo, pues es mejor ya dejárselo permanente. Yo creo que vamos a trabajar mucho, mucho al interior, y hablo de capacitarlos, prepararlos, darles justicia, que ellos se sientan agradecidos, que se sientan escuchados, que se sientan que son personas humanas, porque realmente ahorita lo que estamos platicando es un tema de que trabajan algo de horas, o sea, muchas horas. Entonces, yo creo que sí… ¿Hay menos elementos de los que amerita una ciudad con la población que tiene ya León? Sí, definitivamente. Mira, León es una ciudad muy grande, un millón seiscientos mil habitantes. Estamos hablando de que tenemos una corporación de mil cuatrocientos sesenta y nueve. Pues, pudieras decir, bueno, pues casi… El estándar internacional que te habla, un policía por cada… Un policía por cada mil, entonces diría, está bien, pero hay que recordar que son tres turnos, que no tenemos a los… O sea, habría que tener mil seiscientos policías en activo todo el tiempo. Pero sí, no, lo que por lo menos es tener unos quinientos elementos más, o sea, estamos… Queremos hacer una propuesta, lógicamente no para el año siguiente, pero sí estar sacando corporaciones, para estar sacando cadetes, elementos en lo que es el tema de la academia, para que tengamos por lo menos llegar a los dos mil. Yo creo que es importante que León como ciudad que está en crecimiento, fraccionamiento, zonas, residenciales, está creciendo tanto que… Las propias colonias populares. Las propias colonias. Necesitamos tener más elementos porque aparte hay operativos. Ahorita nosotros empezamos, tú bien lo comentabas, el día sábado con operativos. Viernes, sábados. Vamos a empezar jueves, viernes, sábado y domingo operativos intensos, donde se nos está juntando ahorita las fuerzas de seguridad pública del Estado y la misma Procuraduría. ¿Cuál es el objetivo de un operativo? El objetivo es inhibir. ¿Qué pasa? Las conductas antisociales empiezan los chavos y es a veces cuando hablamos de los tiempos de respuesta. La gente nos habla porque hay una persona que ya fue golpeada, que participó en una riña, que lo navajearon, etc. Pero estas personas por lo regular a veces se están juntando en esquinas, que están tomando y cometiendo algún tipo de falta administrativa. Se la ha solicitado y ahorita con el contacto que he tenido con algunas colonias es, bueno, háblenos cuando estén los chavos o se junten en las esquinas como para empezar a disolver esas bolitas. El primer llamado sería tranquilo, porque también puede darse lugar a la prepotencia y a la confrontación. Definitivamente. Y ahorita en los operativos que estamos haciendo mucha gente nos pide eso. Digo, hay que respetar al ciudadano, claro, los derechos humanos. Lo que estamos haciendo es pasar, pedirle a los ciudadanos. Si está el chavo afuera de su casa tomando casi casi, inconscientemente nos ven y se meten. Si se meten a sus domicilios es evitar que estén afuera, porque luego al estar tomando es el primer paso a una gran puerta que de repente empiezan ya las peleas, las riñas y al rato el conflicto entre bandas. Los operativos al final de cuentas tienen esa situación de percibir que hay seguridad, una disuasión para que los elementos, para que la gente sienta que se está pasando por sus colonias. Ahí estás con apoyo de fuerzas estatales y federales. Estamos con las fuerzas estatales y con la Procuraduría de Justicia del Estado. El día sábado y el día domingo fueron alrededor de 400 elementos entre las corporaciones. Participamos con policías municipales, con tránsito municipal, con fuerzas de seguridad pública del Estado y con agentes ministeriales. Estuvimos trabajando en el tema de disuasión por todas las colonias complicadas. Hubo algunas detenciones, pero tratamos más bien de hacer operativos preventivos. Eso nos ha ayudado mucho porque disminuye la situación de delitos o faltas administrativas. Y luego, bueno, vamos a trabajar muy a la par del tema preventivo, que es lo que queremos. La cuestión de la videovigilancia, las cuestiones tecnológicas, los botones, estos de alarma o de pánico, ¿cómo están? Porque había mucho la queja de que no todo funcionaba al 100%. Sí, sí hay algunas cuestiones que hay que arreglar. Ahorita estamos haciendo el diagnóstico. Todavía se compraron cámaras unos días antes de que terminara la anterior administración. Sí, 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 se compraba un cámaras. De factores de placas. Exactamente. Y, de hecho, hay algunas cámaras que tenemos que meter al sistema con el Estado. ¿No había comunicación con el Estado? Sí hay una comunicación. Digo, se tienen cámaras por parte municipal y por parte estatal. Pero aquí lo importante es trabajar en un solo concepto. Digo, ¿para qué tenemos dos equipos diferentes? ¿Cuánto tiempo para eso? Inmediato. Esas son situaciones inmediatas que vamos a hacer. No, al contrario. Las tecnologías se pueden juntar realmente ahora en la actualidad con todos los sistemas que se tienen. Se pueden subir, se pueden hacer un mismo canal y se pueden conectar. ¿Hay planes para invertir más en tecnología? Sí, viene un proyecto muy grande, viene un proyecto entre las líneas estratégicas. Así que, aunque te paso algo, sería la parte de inteligencia contra la delincuencia. Hay un proyecto muy interesante en el tema de tecnología, en el tema de denuncia, que es lo que queremos. Y sí, sí, es abarcar más. Aquí yo creo que la parte de tecnología es clave para nosotros y la parte del C4 es importante, el tiempo de respuesta, porque mientras la ciudadanía nos dé un aviso de inmediato, es como podemos llegar más rápido. ¿El C4 que encuentras es solvente? ¿Resuelve las necesidades de la ciudad o hay que invertir más? Sí, hay que invertir más, pero sí es un centro bien. ¿Tú hiciste uno en Irapuato? Yo, inclusive cuando yo estuve construyendo el Irapuato, vine a ver modelos y me tocó venir a ver el de León. Es un centro que es amplio, tiene bastante tecnología y que se le puede, por la plataforma que tiene, se le puede todavía incorporar más. Luis Enrique, el otro tema. Aquí hubo una gran inconformidad de vecinos a lo largo de este año, que no se sentían escuchados, que querían colaborar, que sentían que sus colonias habían caído en la inseguridad. Un poco ante ese no sentirse escuchados, incluso procedieron a levantar bardas por su cuenta, luego como una medida de presión y de llamar la atención. ¿Vas a estar tú en contacto con las organizaciones vecinales cuando empieza esta agenda? Con todas. Mira, el día domingo estuve en la noche con Villas de San Juan. En la mañana nos encontramos allí en el evento de la romería, un ciudadano se le acercó al alcalde, le pidió una visita. Inmediatamente la indicación del alcalde fue hoy mismo. El domingo a las 10 de la noche estuvo exactamente en el lugar de un conflictivo, alrededor de 200 personas. Hizo alguna propuesta, inmediatamente mandamos una caseta móvil, que no siempre la soluciona una caseta móvil, porque bueno, se puede solucionar también con un alumbrado público, con limpiezas de jardines, a lo mejor una pavimentación de calle, o por lo menos darle una... O sea, se requiere una política transversal. Exactamente. Que impacte todas las áreas. Eso es lo que vamos a hacer. Mañana tengo una reunión a las 7 y media de la noche con la Colonia de las Águilas. Yo estoy abierto a ir a visitar las colonias. Hay un proyecto interesante con Desarrollo Social, con el director general, con Daniel. Y bueno, aquí lo que queremos es escuchar primero a la ciudadanía. ¿A qué estamos ahorita? Estamos a hacer ese vínculo entre el policía o el elemento de seguridad y la ciudadanía que estaba muy olvidada. Estuvo olvidado. O sea, realmente hay que reconocer que ahora lo que queremos es juntar y ser esos canales de comunicación para que la gente sienta escuchada. Un cambio de imagen en la policía en general, más cercanía con la ciudadanía, se capacitará los elementos... Exactamente. Y además se tienen que capacitar por obligación, Arnoldo, porque el día junio de 2016 tenemos que entrar a los juicios orales. Entonces ya no hay vuelta de hoja, es el último término. Y la policía es muy importante en ese proceso. Y la policía, pues ese es casi casi el pilar fundamental. Digo, hay que hacer una cadena de custodia, hay que hacer las entregas, todo. Entonces es importante que el policía esté preparado. Hay un porcentaje ya fuerte de policías preparados que hay que volver a capacitar y que de alguna manera podemos hacerlo. El tema de los exámenes de control de confianza, que siempre es una crisis cuando arranca una administración, porque siempre está el tema de que no los han hecho y ahora ellos los tienen que hacer y liquidar policías que no los pasen. Fíjate que no nos ha llegado ningún resultado todavía de los exámenes de control de confianza. Le llegan al presidente, el presidente luego se los pasa a un servidor. Pero es un tema que no hay vuelta de hoja, no nos podemos hacer a un lado. Es una rotación constante, ¿verdad? Es una rotación constante, son cada dos años, cada tres años que tienen que ir los elementos. Hace tres años aquí fue la gran crisis cuando entró Álvaro Botello. Hoy les tocaría otra vez revisar a la mayor parte de los... A la mayor parte de los... Y digo, creo que por lo menos el proyecto entre las policías va bajando el número, porque son más confiables, se van quedando elementos, se van preparando. Entonces, no lo mismo que a un principio cuando inician los exámenes en algún municipio hace años. No hay vuelta de hoja, tenemos que hacerlos. Y el elemento que no pase, pues hay una ley que no podemos ahora sí que darle vuelta, hay que cumplirla. Oye, ahorita está vigentísimo un tema, la de los escoltas asignados a los funcionarios públicos y además con estas regulaciones nuevas, normas nuevas que hay que dotar a los anteriores responsables de la alcaldía. Y ahora tienes tú dos alcaldes esta vez, secretarios del ayuntamiento, etcétera, y jefes de seguridad pública de vigilancia. ¿Cuánto le pega eso a lo que es la fuerza de tarea que deben dar en la calle? Sí, 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 es un número de elementos. Mira, vamos a hacer una reunión con la Comisión de Seguridad, la pedí ayer, la solicité a la Secretaría del Ayuntamiento. ¿Quién la encabeza ahora? Luis Ernesto Ayala, es el presidente de la Comisión de Seguridad. Y lo que queremos es poner el tema, no el tema, la ley del sistema estatal maneja, digo, que debe de haber una custodia para los exfuncionarios. Hay que revisar nada más el número que deben de tener y lógicamente hay una necesidad que es en la calle, la gente pide policías, eso es claro. Entonces, bueno, hay que tratar de cumplir con ambos lados y respetar la ley, nada más lo que nos compete. ¿Quiénes de los funcionarios que salieron han solicitado usar esta prerrogativa? Todos, todos, tanto la excaldeza, el expresidente, el secretario. O sea, el doctor Villasana también, Luis Fernando Gómez. No, él no solicitó. No solicitó. No solicitó. ¿Martín Ortiz tampoco? No, no, no solicitó. ¿Aguilera Candeles? Sí, solicitó y también el director de la policía. Muy bien. También él, también solicitó. ¿Y ustedes también van a tener los propios? Nosotros, bueno, por la labor actual y activa que tenemos, digo, que hay que traer, pero bueno, hay que buscar el mínimo. El tema que hemos vivido en los últimos meses, particularmente el fin de la administración del doctor Villasana, de varias ejecuciones, o sea, muertes de personas con evidentes, signos de ejecución y que todo el mundo nos ponemos a pensar que, bueno, es obra del crimen organizado. Puede ser cualquier cosa, no tenemos elementos, tampoco hay mucha información al respecto. Pero ese tipo de amenaza a la sociedad, Luis Enrique, ¿está valorado? Sí, definitivamente. Hoy tuve una reunión con el subprocurador. Queja, te platico que el licenciado Joel Romo es buen amigo. Estuvimos, nos tocó ser para allá en otro municipio. En Mirapuato. En Mirapuato. Él estuvo como subprocurador. Yo estaba como director general de estas áreas. Y trabajamos muy bien. Hay mucho entendimiento entre ambas partes. Hoy fui a verlo. Estuve en su oficina. Revisamos algunos expedientes, casos que hay por concretar, averiguaciones o carpetas de investigaciones interesantes. Vamos a ser buena mancuerna. Y, bueno, yo creo que aquí es entrarle con el ámbito de competencia y que cada quien resuelva la materia en lo que le compete. La parte preventiva es obligación de nosotros, la parte de investigación de ellos. Y, bueno, revisar. Creo que el tema de homicidios es un delito de alto impacto que duele mucho la ciudadanía. Y que hay que atenderlo, ¿no? Atenderlo también de alguna manera con un proceso de investigación que lo estamos replanteando aquí dentro de la corporación. Y darle seguimiento con los temas que trae la Procuraduría. Plena comunicación entre Policía Preventiva y, en este caso, Procuraduría de Justicia. Plena comunicación, Procuraduría y con la Secretaría del Estado. Pero un trabajo lineal en un solo sentido. El papel del Ejército, Luis Enrique, a veces se dice, pues vienen a patrullar, se van, se usa más como algo espectacular, pero qué tan… Excelente, excelente. Bueno, hoy también tuve un contacto con el Teniente Coronel, muy amablemente él estuvo ahí presente con nosotros. Aquí hay un destacamento en León, pero cuando usted… Sí, y el octavo regimiento, que es el que de una vez tenemos que estar en comunicación con ellos, nosotros como ciudad. Hemos tenido una reunión la otra semana también, vamos a estar ahí en contacto con ellos. Yo creo que es la clave, la clave de tener el acercamiento con el Ejército. Y bueno, yo, todo lo que es parte de despistolización, delitos federales, es clave trabajarlo en conjunto y coordinadamente. Los retenes que de repente también vemos y que luego nos quejamos mucho porque entorpecen a él. ¿Qué política seguirá y qué tan eficiente es? Hay que utilizar el criterio en la parte de dos. Los alcoholímetros, que es a veces un dolor de cabeza. Es bueno porque es una medida donde baja la… Disuasoria. Disuasión. Por el otro lado, los retenes o los filtros, si hay que utilizarlos en ciertos lugares donde tengamos problemáticas. Códigos rojos. Zonas rurales donde a veces por lo regular se mueve un poco más de armas y de alguna manera hacer una revisión para que no se conviertan en zonas de corrupción. Porque luego los elementos caen en estar deteniendo gente y nada más estarles… Y gente de camionetas, que son gente de campo, y es donde empieza a haber la corrupción. El alcoholímetro, vamos a trabajar… Ahora el modelo que traemos, nos dice el presidente, es construir una seguridad, transformar un modelo de seguridad. ¿Qué queremos trabajar? Policía, tránsito, protección civil, cadetes, todos juntos. Porque de repente en estas áreas es policía por un lado, tránsito por un lado. Aunque hay la coordinación y la comunicación, hay un centro de comunicaciones, pero ahora lo que queremos es que nos vean juntos, que vayan patrullas con tránsito, que vayan elementos de tránsito con policías, que vayamos el día sábado, hicimos operativos con fiscalización, protección civil y policía. Algo que ya nos había dado mucho aquí en León. Entonces, estuvimos revisando bares y establecimientos. Entramos a todos y vamos a entrar a todos, independientemente, vamos con policía, van fuerzas del Estado. No se estaban revisando los bares. No estaban revisando, nosotros vamos a entrarle duro. Y el día sábado, bueno, esa es la situación que se hizo. Y lo vamos a estar haciendo permanentemente ya. Esa es la diferencia del trabajo en conjunto. Hay un trabajo ya puesto por la Secretaría, por la Procuraduría, donde trabajemos a la parte. Oye, una pregunta que pues ha surgido, ¿no? Vienes de Irapuato, estuviste como director de seguridad allá, estuviste en Guanajuato también. Y mucha gente dice, no, León es otra cosa, tienes cinco veces más población, va a poder. ¿Cómo te sientes con respecto? Bien, me siento con muchas ganas, me siento muy preparado. Me siento que después de tantos años en el tema de seguridad, me he encajado mucho en la dinámica. Soy un funcionario, siempre lo he externado, no trabajo atrás de un escritorio, me molesta. Hay que atender a la ciudadanía y dar la forma y la modalidad. Atiendo muy bien a la gente, pero me gusta estar en el campo, me gusta estar en los problemas, me gusta estar en las esquinas. Me gusta ir a ver cómo está la problemática, me gusta visitar mis oficinas. Dejar a un lado el saco de secretario y ponerme como un funcionario que trabaja, un servidor público, que sirve. León es una ciudad grande, es una ciudad que me gusta como tal, pero yo creo que se puede con el reto. Es un reto para mí, es un reto grande, con la capacidad que tengo, con el conocimiento y con la coordinación que siempre procuro hacer. Un poco, recuérdenos cuál ha sido tu trayectoria, Luis Enrique. En coordinación de policía de tránsito en la ciudad de Irapuato, en Irapuato estuve siete años, estuve como coordinador de policía de tránsito, luego como director general de gobierno, luego como director general de seguridad pública, en todos, manejando todas las áreas, policía, tránsito, bomberos, protección civil, academia, jueces, calificadores, prevención al delito. Posteriormente, tres años también allá en Guanajuato Capital, estuve como director general de seguridad ciudadana con Lalo Romero. Y en el 2006 me nombraron vicepresidente nacional de todas las policías turísticas y lugares que hay en la República. Entonces, eso me dio fortuna de conocer muchas ciudades y muchos modelos de seguridad, desde Tijuana hasta Cancún. ¿Has tenido capacitación? He tenido capacitación, tengo mi capacitación, mi carrera profesional, soy administrador, maestría, administración pública, diplomados, soy paramédico, tengo curso de kinésica por Glenn Foster, que es el mero mero en la kinésica en Estados Unidos. Tengo todos los temas de las siete disciplinas por el tema de seguridad pública, armamento, defensa personal, todo, todo, todo lo he estado trabajando. ¿Tus exámenes de control? Pasados. Los últimos que presenté, los presenté exactamente hace un mes y medio. Sí, mes y medio en la Procuraduría de Justicia del Estado, he estado trabajando, más bien los hice, en la Policía Federal, los primeros, 2008, 2010, Centro de Control de Confianza del Estado, 2012, Centro de Control del Estado y 2015 en la Procuraduría. ¿Tu equipo, la gente que te acompaña, vienes con un jefe de policía que también es de fuera? Sí, vengo con un jefe de policía, pero que ha vivido en León, ha estado viviendo en León y que además tiene dos, digamos que dentro del proyecto de carrera que tiene en el tema de seguridad, una parte de su vida fue militar y cuando fue militar estuvo aquí en el octavo o en otros regimientos, donde fue coordinador de municipios, coordinó muchos municipios del Estado, dentro de los cuales León, y posteriormente fue coordinador de segura pública de todas las áreas, en Salamanca, y posteriormente fue secretario ejecutivo en San Luis Potosí. ¿El mando militar en la policía funciona? Un mando militar con el tinte de seguridad pública, es una fuente disciplinada, pero que no se pierda el tema del ciudadano, el tema de acercamiento. La milicia es experta en estrategias, mi respeto, si la verdad que los admiro. En el tema de seguridad, el mando militar sirve cuando tiene experiencias en el tema de seguridad pública. Me refiero a que combinado es un proyecto muy padre. ¿Va a haber sacudida en la policía, en sus mandos superiores, en sus mandos médicos? Ya estamos moviendo, estamos moviendo ya gente de sus lugares, estamos poniendo gente de la misma corporación, gente que tiene también años de trabajo, hicimos algunos movimientos, claro, yo creo que eso es muy sano siempre, el rolar al personal y trabajar con gente que venga de empuje de abajo. Muy bien. El compromiso tuyo con Héctor López Santillana y de él contigo cuando platicaste de esta encomienda, si lo que se pueda saber, ¿en qué se quedó? Tres cosas importantes. Me dijo tiempo completo, quiero una persona de tiempo completo que dedique vida y corazón a esta tarea. ¿No te dice que no andas en la carretera yendo 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 a aeropuertos? No, aquí vivo desde hace ya meses, me vine a vivir acá en la ciudad de León, aquí mis hijos estudian aquí en las escuelas. Dos, me dijo quiero a la mejor policía de México o de las mejores del mundo. Así me dijo quiero a la mejor policía, Luis Enrique. Y tres, quiero a la mejor academia de policía. Esos son los compromisos que tengo contigo. Quiero que la gente se perciba y se sienta en un ambiente de tranquilidad. Sé que la delincuencia a veces es complicado porque es como el pasto, ¿no? El manejar voluntades es difícil, digo, no vamos a saber cuando una persona quiera asesinar a otra, pero sí podemos prever las condiciones para que no se den las faltas administrativas o a lo mejor los delitos. Si tú ves pasar una patrulla, si ves vigilancia, si vas por una avenida y no ves, y es amplia y no ves un tránsito, pues le vas a meter el acelerador. En cambio, si ves una patrulla le bajas, si ves patrullas. Entonces, hay que meterle, creo que vamos a meter mucho criterio, mucho sentido humano, mucha exigencia. Estamos creando un sistema de competencias para evaluar al elemento de policía. Casi siempre se pide a la cabeza del director de la policía o del secretario, por lo regular, que no están trabajando. Pero hay que revisar que en el cuadrante, ¿cuántas veces le han robado al comandante de ahí? ¿Cuántas veces le han robado a la persona que trabaja en ese sector? Ahí es donde tenemos que ponernos a evaluar. Un seguimiento. Un seguimiento. Para eso se requieren los sistemas de información. Exactamente. Ahí es donde tenemos que saber. Cuando vamos a las coloneses es llevar al comandante, a los jefes. Se habló mucho de que la base de datos que se tenía de anteriores administraciones se perdió en la administración del PRI y del Verde por problemas con proveedores. ¿Eso se puede recuperar? Sí, y tenemos ahí ya, estamos trabajando en ese tema. Digo, hay mucha información que se tiene a nivel Estado, hay información que se conserva en ciertos años ahí en la base de datos. Y bueno, exactamente es el diagnóstico que estamos sacando y tratando de revisar para poder la parte estadística y todo lo que es información, la clave. Para saber, ya estamos trabajando también con la Procuraduría, tenemos focalizado con una base que nos están presentando para focalizar donde se cometan los delitos, horarios, horas, lugares. Entonces, estamos muy, muy bien actualizados. Entonces, te vamos a ver en los operativos cada fin de semana. Cada fin de semana, ando de noche, en la mañana, madrugada. Mañana estoy a las siete y media con las colonias. Me quito el saco, lógicamente, soy un funcionario de calle. Y, pues, en los operativos voy a andar al frente también. Digo, no soy todavía máquina, pero sí, definitivamente, donde voy a estar. Un gusto tener esta comunicación contigo y te vamos a dar mucha guerra porque yo creo que es un área en la que, mientras más se sepa qué está pasando, la gente estará más tranquila. Definitivamente y dar la cara siempre. Aquí lo importante es dar la cara, decir las cosas que están pasando. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. Luis Enrique Ramírez Saldaña es el nuevo secretario de Seguridad Pública aquí en el municipio de León. Voy a una pausa. Regreso para el cierre de la edición de hoy con noticias locales. Gracias.